Se que tienes un nuevo amor, si el barco te desea lo mejor Si en mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más de nada Un vuelo a flor, un vuelo a flor, tan temor, tan temor, viviste tú Ese barinchito de mandoril, yo sé perder Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si quieras como tú eres el reto amor, cuando a Dios te llevas el corazón No sé si pueda volver a amar, porque debido al amor que pude dar, como la flor de la flor, tanto amor, tanto amor, que viste tú, ese marichito me marchó y yo sé perder. ¡Ah, ah, ah, ah! Oh, 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 oh. Sí, tú, mi ser marichito, no me bajó hoy, yo sé perder. Ay, 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 ay. ¡Gracias!